El Partido Popular, quien gobierna en España con mayoría en ambas cámaras, celebra durante este fin de semana una convención a la que fue invitada una organización del exilio cubano. Nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique, cubrió el acto. En mayo próximo habrá en España elecciones municipales y autonómicas. A tal efecto, el Partido Popular, no muy bien situado en las encuestas, celebra un encuentro de su militancia para perfilar estrategias de cara a esta cita electoral. Las convenciones sirven para actualizar nuestro compromiso con la sociedad, renovar nuestras ideas, ver qué quieren nuestros ciudadanos y poder ofrecérselos. El Partido Popular es un partido que está lleno de humildad y que quiere servir a los españoles y a España. El Movimiento Cristiano Liberación fue invitado a intervenir ante las delegaciones extranjeras, actuación que llevará a cabo mañana sábado. Hoy sus representantes lo han dedicado al contacto con diversas personalidades. Vamos a transmitir, como siempre, el mensaje del Movimiento Cristiano Liberación, es el mismo mensaje que hemos transmitido durante 25 años y es el referente al trabajo y al sacrificio de nuestros activistas y del pueblo cubano. A la convención han venido 157 delegaciones correspondientes a 63 nacionalidades. Que Cuba esté representada es para Carlos Payá de vital importancia para que la voz del país que se ha exiliado esté presente a nivel internacional. Explicarles qué es lo que viene haciendo y qué va a continuar haciendo el Movimiento Cristiano Liberación, cómo estamos estructurados, es decir, para que nos conozcan mejor o incluso para los que no nos conocen sepan con qué hacemos y exponerles nuestro programa, nuestras propuestas para un cambio pacífico dentro de Cuba. Ante la participación de ministros, presidentes autonómicos, alcaldes o concejales del Partido Popular, el Movimiento Cristiano Liberación seguirá, como ha hecho siempre, manteniendo viva la llama del exilio. Hay que recordar siempre con agradecimiento la amistad entre José María Aznar y Osvaldo Payá. Para el Movimiento Cristiano Liberación no solo es un honor el haber sido invitado a esta convención del Partido Popular, sino una oportunidad de oro para presentar ante todo el mundo los proyectos de la oposición sobre el futuro de Cuba. Miguel Manrique Martí, Noticias.